Hola amigos, les hablamos muy evidente y estas son las presentaciones para Mundo Hispánico de esta semana. Hoy es 15 de septiembre, por cierto, viva México señores. Los signos que van a traer todas las suertes, Aries, Leo y Libra y sus números mágicos 04, 21 y 35. Las cartas del tarot que van a estar dominando esta semana es la carta de la templanza. Esta me indica que el arcángel Miguel va a estar descendiendo sobre los estados de California, sobre los estados de Arizona y sobre los estados de Texas. Esta carta me indica que el arcángel Miguel va a estar ayudando a estas personas en cuestiones de los incendios, en cuestiones de problemas de migración, en cuestiones de problemas de racismo. Así es señores, cada vez que te pasa algo muy malo, después va a venir algo muy bueno. Así que esta carta me indica que próximamente el estado de California, el estado de Arizona y el estado de Texas van a estar brillando en cuestiones de mejor seguridad. Una lucha contra el racismo. Ayuda a los inmigrantes. Ayuda en cuestiones de progreso económico. Así que después de que te viene algo muy malo, como los incendios, el terrible calor que está pasando en esos estados, te va a venir algo muy bueno. Sobre todo los paisanos. Sobre todo la gente de América Latina que está viviendo en esos lugares. Pero hay otra carta más. La carta de la estrella. Esta carta me indica que un meteorito va a caer cerca de Estados Unidos. Mejor dicho, cerca de Cuba o de Miami. Va a caer un meteorito, pero sin consecuencias mayores. Simplemente el puro susto. Acuérdense que las energías se están moviendo en todos lados y en todas partes para estar mejor. Y ese meteorito va a dar el aviso completamente para una nueva luz y una nueva época del ser humano. Así que esperemos el meteorito en estos días. También está la carta. El as de espadas. Que me dicen que si esa cura, que esa vacuna que estaba de Londres, de Inglaterra, estuvo teniendo fallas, va a venir otra vacuna más importante. Que esa sí va a poder salir a principios de noviembre y a principios de diciembre en Estados Unidos y en América Latina. Y en México también. Así que no pierdan la fe, amigos. Esto viene para acabarse ya completamente contra ese virus. Hay que cuidarnos del frío. Ya les dije que el frío se va a adelantar en los próximos meses. Es más, el frío ya viene para finales de septiembre, principios de octubre. Así que hay que tomar mucha vitamina C, mantenernos sanos y ser fuertes. Pero la vacuna, hay una vacuna nueva. Que no, los chinos ya sacaron su vacuna. Los rusos ya sacaron su vacuna. Pero hay otra vacuna que va a sacar a Estados Unidos, muy buena, que va a estar ayudando a todo el mundo. También hablemos de alguien. De Selena Gómez. Que definitivamente tiene la carta del ermitario. Selena Gómez yo la veo con algo muy oscuro detrás de ella. Otra vez va a tener problemas con el riñón. Es que hay algo oscuro detrás de Selena Gómez que le están haciendo o le hicieron en cuestiones de envidia, brujería y mal de ojo. Por eso constantemente se está enfermando. Selena Gómez, esto es para ti. Trata de ir con alguien a que te limpie todas esas energías. Reza más. Dile a tu abuelita que te ayude a rezar, a quitarte ese mal de ojo, esas envidias. Porque otra vez hay una luz oscura detrás en cuestiones de quererte enfermar del riñón o del páncreas. Selena Gómez se te quiere y rezo por ti. Pero hablemos de otra pareja singular. Belinda y Nodal. Que si todo el mundo está diciendo que se iban a llegar a casarse. Definitivamente es un amor de verano. Que va a acabar rápido. Porque son muy intensos. Nodal, 21 años, 22. Belinda, 30. Pero yo a Belinda ya la veo próximamente con alguien muy importante de Estados Unidos. Que es un político. Que es alguien fuerte, poderoso de 35 años o 40. Que Belinda va a estar hablando en cuestiones de estar plenamente enamorada de esa persona. Y viene dejando a Nodal otra vez como a todos los demás. Amigos, Dios me los bendiga. Viva México. Celebren donde sea que estén. Y acuérdense que lo más importante de ser mexicanos es llevar el corazón azteca a todos lugares y a todos los momentos. Se los quiere. Buen video. Gracias por ver el video